En este momento, mi querido Gus, gracias, Gus, gracias, Anita. Oigan, y yo quiero empezar este día diciéndote que nadie ni nada te robe la felicidad. ¿Y eso por qué? Porque estamos celebrando el Día Internacional de la Felicidad. Y desde el 2013 la ONU, bueno, reconoció la importancia de ser felices en la vida. Y por eso desde el 2015 lanzaron un proyecto para tratar, pues, de poner fin a toda la pobreza, reducir la desigualdad y proteger a nuestro planeta. Pero, bueno, todo esto pensando en los tres aspectos que podrían garantizar el bienestar y la felicidad. Así que yo te quiero preguntar aquí en tu casa, ¿tú cuándo eres más feliz? Yo creo que cuando haces las cosas desde el corazón, cuando hay algo que te apasiona, cuando haces algo que es tu máximo. Por eso propongo que la intención de este día sea apasionate. Pero de verdad, apasionate. Hazlo con corazón, con garra. ¿Qué opinan, muchachos? Hoy vengo feliz, Rivas, y no te voy a hacer caso. Me contesta acomodándome el avión. Ah, sí, está bien, órale, sí. Lo que pasa es que tú no eres feliz, mi rey. Se te nota. No, soy feliz. No, venle la panza, ¿no es feliz? Oiga, no, no, sí, cada quien es feliz. Hay que ser felices, muchachos. Pepe Bandera, me pusiste esto en la orillita para que me caiga. ¿Crees que no te conozco? No, pero es que es el día de la felicidad. Necesito verte caer para que me cause mucho gusto. Oigan, muchachos, me refiero a que ames todo lo que haces. Si desarrollas un proyecto, el camino, bueno, se vuelve más importante que la meta. ¿Por qué? Porque disfrutas cada momento. Y si al final tienes éxito, bueno, qué padre, increíble. Pero si no lo logras exactamente como tú lo querías, ese tiempo que invertiste fue una enseñanza que te hizo feliz. ¿Por qué? Porque lo gozaste, porque lo hiciste. Así que yo te recomiendo que te levantes y que lo primero que hagas es agradecer de que estás vivo. Y después de eso, empezar con una gran sonrisa. Una sonrisa abre todas las puertas. Así que te recomiendo que dejes que tu niño interior salga, que disfrute, que juegue, que grite. Permítete reír, hacer bromas, tomar la vida con mucho más tranquilidad. Solo se vive una vez. Porque el debo de hacer y el tengo, que yo no aguanto esa palabra de tengo, muchas veces te hacen sentir como atrapado, como que no te dejan avanzar. Entonces, enfócate en, no sé, mejor en el quiero. Yo quiero hacer las cosas. No tengo que hacer las cosas. Opto por. Pero fíjense que yo, ahorita hablando de esto de apasionarte, cuando estaba más chavo, que no las vivíamos en la fiesta. Más chavo. Y que sales. Sí, cuando estaba más chavito. Como chavo. Bueno, más chavo hace 20 años. Cuando estás chavo y estás con tus amigos y solamente te enfocas en la fiesta, en salir, y las chavas, y el alcohol, y pasarla bien. De pronto, a mí la neta es que nunca me gustó tanto eso. Lo hacía yo más porque tenía que salir con ellos. No tenía, porque quería yo salir con ellos, pero porque no tenía otra cosa que hacer. Pero por pertenecer, quizás, al momento. No por pertenecer, por no quedarte en tu casa y decir, pues voy a la fiesta y todos están tomando. Para no quedarme solo. Pues sales, la cosa es que haces lo mismo que todo el grupo. Y de pronto empecé a trabajar y el primer dinerito que junté y me pude comprar mi primer moto, mi motocross. Entonces, eso que era mi pasión, pero que nunca lo había podido vivir porque no tenía yo dinero, de pronto se volvió algo increíble, que cambié las fiestas, las desveladas, el dinero que me gastaba en ir a cenar, en tomar algo, en meterlo, en irme a la pista, en llevar mi moto. Los sábados a las 6 de la mañana, pasara lo que pasara, me desvelara lo que estaba yo en el ajusco, arriba de mi moto, con mis amigos, disfrutando de algo que me apasionaba. Y yo veía a mis amigos, y a la fecha se los digo, todos hacen lo mismo desde hace 30 años. Oye, ¿puedo interrumpirte? Permíteme. Es que es increíble lo que estás diciendo. Cuando encuentras una pasión que te llena tanto, suples lo que podríamos sentir como placer, que son los vicios del alcohol o de tal. Cuando empiezas a sentir mucho más alegría y prendidez en la vida, sintiendo eso que tú sientes de la adrenalina, de la naturaleza, del aire. Pero el chiste es, ¿cómo puedo suplir esto que al día siguiente amaneces deprimido, sin energía? Horrible, la sufres. Este es, según tú, un momento lindo, pero entonces cuando encuentras esa pasión, realmente es cuando estás viviendo. O sea que estoy aportando a tu idea. Gracias, es increíble. Y yo lo hablo todavía a la fecha con mis amigos, que veo que están estancados como en ese aspecto de seguir yendo los viernes a comer, en la noche al antro, a lo otro día están crudos. El jueves de fócar. Sí, así exactamente les digo, busca algo que realmente te apasione. Puede ser pintar, puede ser jugar fútbol, puede ser hacer lo que sea, pero qué triste no encontrar algo que realmente te haga sentir vivo, que te apasione. Pero yo creo que lo más difícil de encontrar es la pasión. O sea, no sabemos qué nos apasiona porque no tenemos las oportunidades. Por eso creo que como mamá tenemos que dejar a nuestros hijos que experimenten, por ejemplo, que la moto, que el fútbol, para que encuentren su pasión, porque así haces las cosas con pasión, tú te vas a ser muy feliz. Y desgraciadamente, y súper triste, es ver a gente que no tiene pasión por nada. Y entonces, ¿qué hago el fin de semana? Pues, digo, es un ejemplo de mis amigos, pues me voy a comer. Llevan 30 años haciendo lo mismo, gastándose todo su sueldo en eso. Gástate tu dinero en algo que te guste. Y no tiene que ser algo así. Tengo un primo que está encontrando su pasión en el budismo, que me dice, no tienes idea del sentido que ahora tiene mi fin de semana. Me la paso padrísimo. Hago mis planes con mis cuates, igual me voy a reventón. Pero sé que al día siguiente tengo mi meditación, el centro budista. O sea, no está peleando una clase de teoría. Y le da sentido. Y eso le está apasionando. Y que te apasione. No tiene que ser la adrenalina. No, no, no. Que te apasione lo que quieras y que no te importe lo que digan los demás. Podrían decir, ay, centro budista, qué flojera. Sí, claro. No, cada quien. Pero busca algo que de verdad permíteme, Pepe. Ay, Kevan, no, te voy a decir. A mí me apasiona pelearme contigo. A mí también. Sí. Pero te voy a decir una cosa. O sea, la felicidad se ha estudiado mucho menos que la depresión. Pero se lo voy a dejar de tarea. Que piensen ahorita cinco minutos. ¿Cuál es la definición de pasión para ti? ¿Y cuál es la definición de felicidad? Porque al ratito más tarde les voy a decir qué tiene que ver científicamente hablando la felicidad. Piénsenle un segundo. Pasión contra versus felicidad. Pero van junto con pegado, ¿no? Claro. Tiene la manita. Mucho que ver, muchísimo. Sí. Pero bueno, apasionense, muchachos. De verdad, apasionate en tu trabajo, en lo que hagas, en tu vida. Y eso me gustó muchísimo. Levántate agradeciendo. Y lo primero que debes de hacer al abrir los ojos es sonreír porque tienes la oportunidad de vivir y de buscar tus pasiones. Oye, dicen que hay que fingir la sonrisa hasta que realmente suceda, ¿no? ¿Cómo es la frase? Take it till you make it. Mamá, le pregunto a la misma porque te la va a tirar. Sale el sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión. Emagen Televisión. Me gustó muy. Nleased Televisión Express. Magen Televisión Televisión. En opposed satie a la misma forma.